La noche me vino a buscar Ya no sé dónde quiero ir Y parece que algo se rompió Solo hay espinas en el jardín Siempre me hablabas del perdón No sé el por qué pero lo olvidé En el pocillo ya no hay café Y en la alacena no tengo fe De todos los cuentos que leí Ninguno tiene final feliz En una carta te escribí Tengo que volver a empezar Está lloviendo sobre la ruta de los años Voy bajo el cielo hecho un extraño Y tengo un montón de heridas de bala Que brillan en mi espalda Por eso me voy Y por eso te escapas Y quemamos las mañanas Tengo un montón de heridas de bala Que brillan en mi espalda Por eso me voy Y por eso te escapas Quemamos las mañanas 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 Gracias.